¿Qué tal mi raza? Yo soy Flaco López y ya nos encontramos aquí en Quechultenango Guerrero para bailar el tradicional Ocosúchil. Saludos, excelente domingo mi raza. Bien amigos, nos encontramos donde se baila el Ocosúchil, estamos en Quechultenango. Vamos a vivir ya muchos años viniendo aquí con mucha fe y con mucha devoción al señor Santiago Apóstol. Y quédense a ver este hermoso video que va a estar de maravilla. Acompáñame. Acompáñame. ¡Gracias! ¡Acompáñame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!